Ana Milena Ortiz, subsecretaria de Calidad Educativa de la Gobernación del Valle, destacó los logros alcanzados durante el encuentro, resaltando la estrecha colaboración entre los países de Honduras y Nicaragua con la Institución Educativa Indígena IDEVIC del municipio de Florida. Este encuentro nos está dejando, entre otros temas, en primer lugar una articulación entre los países de Honduras y Nicaragua con la Institución Educativa IDEVIC para compartir las experiencias desde estos territorios, incluida la experiencia de la formación técnica y tecnológica que tiene Nicaragua en este momento y que para el IDEVIC representa junto a lo que hace el Ente Territorial Valle del Cauca una apuesta para que en esta ruralidad dispersa que hemos podido evidenciar en este territorio, los niños puedan tener unas condiciones para formarse respetando sus tradiciones. Este evento busca compartir el modelo educativo implementado en la región, incluyendo el DG Campus y el programa de Padre Inasgo con otros países interesados en replicar estas iniciativas. Se ve una apuesta importante por parte del gobierno, de la Gobernatura, de la Secretaría de Educación, por la educación, en una metodología que ha demostrado su fiabilidad en generar competencias con los jóvenes. Sin duda alguna va a ser una inversión bien hecha, los frutos se van a ver, el equipo docente y el equipo directivo se ve muy comprometido y sin duda esto va a tener sus frutos a futuro y Colombia entera y Latinoamérica entera va a aprender de esta experiencia y yo personalmente me llevo para El Salvador una excelente imagen del trabajo que se está haciendo acá. El enfoque colectivo y la articulación entre diferentes actores en el sistema educativo del Valle del Cauca fueron resaltados por la encargada de la educación de la UNESCO para países de Centroamérica como ejemplos a seguir para promover un diálogo intergeneracional y dar protagonismo a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Ha sido un encuentro muy bien pensado por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca que contó con muchos actores de apoyo y con esto no solo quiero decir el equipo, sus autoridades sino también maestros, formadores de maestros y también las escuelas que visitamos. Creo que las dos escuelas, tanto el IDEVIC como Jorge Isaacs realmente fueron muy importantes para poder conocer en distintos contextos cómo se está dando la educación STEAM no pensada solamente desde la tecnología aunque sí pudimos observar, y esto sí es muy importante la inversión en educación realmente si uno quiere cambios en educación hay que invertir y hay que invertir de una forma estratégica, pensada, con visión entonces no solo es la inversión en tecnología sino yo cómo integro la tecnología a una visión de proyecto educativo de la escuela una visión pedagógica, pero sobre todo la visión del ser humano es decir, qué ser humano, qué ciudadano, qué ciudadana qué niño, niña, adolescente, joven quiero que el Valle del Cauca tenga para las transformaciones que el Valle del Cauca necesita entonces creo que tenemos muchísimas enseñanzas también de la construcción comunitaria es decir, esto que vemos en la Secretaría de Educación de cómo se trabaja colectivamente, conjuntamente lo podemos ver plasmado en las comunidades educativas y cómo esa articulación también se operacionaliza en las comunidades educativas cuando los maestros trabajan juntos, trabajan juntos con los estudiantes es decir, hay un diálogo entre las personas pero a su vez intergeneracional, muy importante los estudiantes con un protagonismo, unas voces ese protagonismo de los estudiantes realmente hecho realidad La institución educativa Jorge Isaac el placer representa un referente en la transición hacia metodologías educativas más innovadoras y centradas en el desarrollo integral de los estudiantes Nosotros la experiencia de STEAM nos ha ayudado para fortalecer muchos procesos como por ejemplo el riego hidropónico y también el manejo de drones y aumentar, impulsar las tecnologías en todo el colegio en general la verdad sí estamos bastante orgullosos de ser un colegio que tiene el aula STEAM pues porque esto impulsa a que los estudiantes tengan mayor conocimiento frente a esta área La verdad que la UNESCO haya venido es como, es una visita bastante importante para nosotros y pues sí, tenemos para ganar reconocimiento y que este colegio sea conocido por más municipios también a nivel internacional Con todos sus espacios debidamente equipados este centro educativo se posiciona como un modelo a seguir en la región inspirando a otras instituciones a seguir su ejemplo en la búsqueda de una educación de calidad y relevante para el siglo XXI Música Música Gracias.